El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya se han unido para luchar contra el paro en este territorio. Ambas instituciones han firmado un acuerdo por el que se destinarán 9,5 millones de euros para activar el mercado laboral en Vizcaya, fomentar el espíritu empresarial y la competitividad y desarrollar proyectos de empleo y formación a nivel local y comarcal. Además, se incidirá en los colectivos que más lo necesiten. La Diputación Foral de Vizcaya, a través de sus organizaciones, los organismos o de quien considere oportuno y el Departamento de Empleo, a través de la ANVIDE diseñarán los servicios, los programas de cada año con una vocación fundamental que es la de trabajar para las necesidades de las empresas en lo que tiene que ver con el empleo o diseñar programas de emprendizaje o diseñar planes y proyectos innovadores en políticas de empleo o de empleo-formación. Durante las próximas semanas, ambas instituciones ultimarán un plan de actuación que se actualizará de manera anual.